¿Qué importa si la lluvia retrasó mi itinerario? Si cada gota de agua que caía en ti, se transformaba en cuenta de un rosario ¿Qué importa si mis pies se adormecían con el alba? Al despertar andando entre quebradas y montañas Si al fin pude postrarme ante tus pies y orar Con devoción patrón de las España De Santiago vengo, de Santiago vengo Paz y más felicidad, es lo que ahora tengo Es lo que ahora tengo, de regreso a casa Vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo Es lo que ahora tengo, de regreso a casa Vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo Llegar a las entrañas de esa tierra tan sufrida Es algo que olvidar nunca podré yo mientras viva Mi corazón latió como jamás le oí Venchido de emoción a la derecha De Santiago vengo, de Santiago vengo A ti más felicidad, es lo que ahora tengo Es lo que ahora tengo, de regreso a casa Vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo La, 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 la Paz y más felicidad, es lo que ahora tengo Vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo La, 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 la Gracias.